¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Buntambleed Warband Alcudia, vale, uff, que susto Buntambleed Warband Europe 1200 y seguimos aquí en la campaña con Rodríguez Díaz de Morar Bueno, vamos a intentar pedirle a una paz a los genoveses Ya que le hemos quitado tres castillos, yo creo que con tres castillos es suficiente Le hemos quitado albenga, sabona y ponce, 35 hombres, 36 hombres y 55 hombres Ya sé que no son demasiados, pero bueno, vamos a ir corriendo A ver si cuela, que ojalá cuele, oh, vale, renunciada a la lealtad del reino de Francis Y unirá al reino de Inglaterra, morgana 16.000 denares, vale Vale, venga, 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 venga Experiencia adquirida, alguera ha sido asaltada, bueno, no pasa nada Vamos a ver si llegamos a pedirles la paz antes Si lo conseguimos, bien Y si no, pues nada, no pasa nada, no pasa absolutamente nada Obispo, rector de Ancona, el orgilio régulo de la liga Lombarda Fue de reto en batalla, pero ha escapado, vale La aldea, tal, estamos ya en Ampurias Así que deberíamos tardar más bien poco La corona de Alagón, vale Pues ahora lo siguiente sería que fuésemos al castillo Y que detenemos pedirle la paz a este señor Al duque este de Génova, no sé cómo se llame Vale, estoy a vuestro servicio Eh, le voy a reclutar nuevos soldados Sí, sí deberíais ¿A quién? Pues a quién va a ser, a los galeses 50, sí, más Sí, de, 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 eh A los daneses, daneses, digo, galeses 50, ¿estáis seguros? Sí, tenéis idea No sé qué de ahora mismo Pero seguro que en un futuro Al menos otra cosa, muy bien Venga, quiero enviar un emisario Sí, esto también Al reino de, 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 bueno Al reino no A la república, ¿no? Reino, reino, república de Génova Queríamos concedernos una tregua Vale, ¿y a quién enviaría yo? Oh, pues, mira, mira que he estado subiendo Mira que he estado subiendo de nivel, eh Pero vamos a ver una cosa Eh, grupo a la G, no Grupo a la T, no Grupo a la I, no Esto es inventario Grupo a la M, grupo a la N, la B, la V, la C La C, no Hecho X, Z, ASD A ver, a ver, a ver Si puedo Alguna tiene que ser el grupo Ah, aquí a la P, muy bien Pues a la P Está subiendo a alguien Y hay alguien que ahora mismo Ah, ¿no puedo hablar con ellos? Pfff, solo puedo desbandarlos Mira Pues me da igual Voy a coger a una alas y al azar Mmm Un emisario Irlanda, Noruega, Gales, Escocia, Génova ¿Vale? Pues que deberíamos concederle una tregua Y a quién voy a enviar Pues, creo que a Vaqueiras No sé si es él o no Pero bueno ¡Hablemos! Eh, desea reclutar Nuevos soldados Sí ¿Quién es? A ver Pues más Galeses No, con cien tengo de sobras Vamos a reclutar De los Highlands De esta gente Que no eran malos del todo Vamos a enviar a uno más No Bueno, mira La corona de Aragón A ver, quiero ensaludarle Vamos a enviar a Blondel De Nestlé De Nestlé Y a ver, a ver, a ver Reclutar nuevos soldados Sí A ver Soldados 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 Ingleses Irlandeses Noruegos Escoceses Galos Toscanos Suecos Alemanes Estos también son buenos Vale, pues Ya está Eso es todo por ahora Y también lo que voy a hacer Va a ser ¿Dónde está? ¿A ir al mercado? Sí, vamos al mercado Vamos a comprar Vamos a comprar Uh, cuantísimo pescado, ¿no? Si es que el Shift no me va No entiendo por qué no me va el Shift Bueno, igual aquí no va con el Shift Que tendría que ir con el Control Pero bueno Yo qué sé Eh, qué más Vamos a poner una guarnición Que va a ser Coger a todos estos hombres Entregar 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 Voy a entregarlos a todos Entregar 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 Hecho Salimos Y nos vamos a venir Ah, podía reclutar Espera, espera, espera Ya que estamos aquí ¿No? Estando en Palma ¿Por qué no? ¿Io al mercado? ¿No? ¿Dónde estaba? Aquí era lo de la guarnición Valadís Arqueros andaluces Cairns Estos Cairns No sé bien bien qué son Lances rocaleses Sirvos sajones Burgundios Occitanos Franceses Bueno, mucho tirador Arquero portugués Jabalinero ¿Qué pasa? ¿No vais a echar en cuerpo a cuerpo? ¿Cómo va esto? Aldeanos galeses Vamos a tomar 50 Me los toma de 10 en 10 ¿En serio? A ver, que no me parece mal, eh Pero yo que sé Vale, pues... Sí Pues con lo que tenemos Nos tenemos que aguantar ya Un deapi pisano Lo mejoramos Mejoramos a este también Y a este Y a este señor de aquí también Estoy no para mejorar Vale, si veo que hay uno para mejorar solo Bien, bien Bien, lancero Tres Dos, uno Nada, nada Que el shift no va Estoy súper Estoy súper enfadado, eh Con esto del shift Bueno, no pasa nada Vale, a ver Caballo errante Bien Tú Bien Sargento Bien Capitán trono, déjalo Y a mí dejadme Ya me Ya me pondré mejor luego Vale, a ver ¿Qué más? Hombre a pie croata Escalamuzador galés Arquero bohemio Oye, tenéis a muy pocas tropas Que sean Que sean de cuerpo a cuerpo Yo no sé qué os pasa, eh Lancero galés veterano Bueno Estos me podrían servir, la verdad Son cuatro monedas Por encima de la media Arqueros Tiradores Tiradores Siervos Lancero galés No, pues oye Vamos a coger a los franceses Estos que hay por aquí, ¿no? Que me ha parecido verlos antes Siervos franceses Venga, va Ah, sí Que no estemos a tope tampoco Ya nos bajamos aquí Y ala Siervos franceses Mover arriba Arriba, 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 arriba Arriba El caballo errante este Vamos a dejarlo Pero los hombres veteranos de a pies Esto vamos a subirlos también Para arriba De hecho Aquí hay una persona Que es Nicolopolo Que tú te vas a venir abajo del todo Tú no puedes salir Porque tú eres el que cura a la gente No Es Francisco de Asís Me he equivocado con Nicolopolo Bueno No pasa nada Arquero largo galés Eso Y luego arquero largo galés veterano Vale Subimos estos por aquí Un baneret pisano, ¿qué es? Ah, es un caballero Muy bien Bueno, los voy a dejar así un poco Que tenéis que estar artísimos Uff Tengo mucha infantería por aquí atrás Y la infantería realmente me interesa Que esté arriba Y no aquí atrás Como ese lancero Miliciano veterano Veneciano Ay, toda esta gente Se tiene que subir Lo siento mucho Pero Siento mucho Tener que perder el tiempo en esto Pero es que Y lo quiero organizar bien Porque Prefiero que la infantería Vaya antes en los asedios Que no al revés Vale Moveremos para arriba Moveremos para arriba Mira este también Vamos a mover para arriba Movemos Movemos Oye, yo no sé cuánto tiempo habrá pasado Para declararles una guerra A los Alcalifato de Almohade Quizás No Yo creo que no todo Todo el tiempo que a mí me gustaría Porque normalmente son de 40 días Y cosas así Y no creo que hayan pasado 40 días Porque entre asedio y asedio No pasa el tiempo Así que Que seguramente no Que son bastantes episodios Para que pasen 40 días Vale Aquí Sargento Lombardo Ves Solidario Sargento Lancero Otro sargento Y Los escuderos creo que ya son Caballería Así que Vale Hay que quitar a toda esta gente De aquí Abanderado Vale Abanderados es cierto Caballería Subimos Subimos Y luego Luego retocamos un poquito La parte de arriba Y listos Solo puede llevar a 292 A los hombres Así que tampoco está tan Tan, tan, tan Tan extremadamente bien Al principio creo que podía tener Tanta gente Porque cogía Tenía tantos castillos ¿Os acordáis cuando estuve de guerra Contra los Banoganilla? Que hasta que no acabe la guerra Bueno, acabe La guerra Entre comillas Es verdad Vamos a enviar un emisario A los Banoganilla Sí, sí Es lo que voy a hacer Voy a enviarles un emisario Y les voy a pedir la paz Me van a decir que no Seguramente Pero bueno A ver si me dan derecho A gobernar en sus tierras Que seguramente sea que no Pero ya que estamos aquí Y es cosa que me lo habéis ido recordando Durante mucho tiempo Babasor Veneciado También es un Es un Es caballería Babasor Es que no me suena Babasor un bravo No, los bravos de hecho son Son tropas de infantería también Lo que pasa es que es infantería Tocha en teoría Venga va Tú que es infantería tocha Te voy a subir Pero no mucho Simplemente te voy a dejar Más o menos Aquí Vale Pues nada Subimos aquí Y ahora vamos a enviar Los hielos franceses Delante del todo Sargentos veteranos Solidarios lombardos Arriba Veneciano solidario Arriba Sargento Arriba Veteranos Eso sí lo vamos a dejar aquí Solidarios Venga para arriba Veterano latino Venga va Que tú eres veterano Mira Tenientes franceses Tenientes franceses Lo vamos a poner aquí Vale Pues Tenientes de las tierras bajas Este ya no se puede mejorar más Tenientes portugués Vale Pues vamos a lograr casi otra vez Y vamos a decir a los bandoganilla Que queremos una paz con ellos Que sea infinita Por cierto ¿Sabéis que voy a hacer con este arcón? Voy a dejar todo esto Que en principio ya me lo he leído Voy a dejar esto también Esta lana también Estos tintes también Incluso este cabello terco No puedo dejarlo en No puedo dejarlo en una caja Mira me he que he hecho en la mar Esta daga una mano Fuera Este fardo de dino Fuera Y ya está A los caballos no me deja dejarlos ahí Pues nada Vamos a dejar aquí Las cosas importantes Ya habéis visto Que los libros Super importantes Que creo que me los he leído todos No estoy seguro Pero bueno Es lo que hay Quiero enviar un emisario ¿A quién? Al condado de Tolosa Califato Almohade Aquí Los bandoganilla Creo que deberíamos Concedernos una tregua ¿A quién voy a enviar? Al capitán Al Astolfo de Benevento ¡Hala! Vale, pues ahora sí que sí Ahora salimos ya de aquí Y nos vamos a venir Nos vamos a venir Hacia Ponce Reina de Francia Ha tomado Monts del Flandes La aldea de Xcriza Ha sido saqueada Por el grupo De Lord Pal Chelclexi Manacor Ha sido asaltada Por la República de Genoa Bueno Poco a poco La prosperidad de Manacor Ha cambiado de pobre A muy pobre Que malditos que sois De pobre a muy pobre ¿Sabes? Ahí en plan Bueno Pues esto es lo que hay Ponce Ha sido asediado Allí voy Allí voy Estoy viendo a Ponce No creo que me dé tiempo a llegar Porque Se tarda un día Incluso las escaleras No, unas horas Incluso las escaleras Y luego lo que tarden ellos En... Ah, pero estoy en Niza ya Mónaco Ya me queda poco Sí Ya me queda muy, muy poquito Venga Vamos, vamos Llegamos a Ponce Llegamos Dime que... Bueno, capitán He regresado de la misión de Aragón En general diría que el rey pera católico Parece favorable mejorar relaciones con Rodríguez Día de Morar En esta carta se refiere a vos como Rodríguez Como metiendo títulos Bueno Soy la bienvenida No pasa nada Venga, vamos a Ponce que estaba bajo asedio Vale, vale Bien, bien, bien Reclutamos nobles Reclutamos cinco pages Salimos Y estos 147 hombres Pues como que han Han querido recular Vale, me parece bien Bueno, pues a ver cuando llega la oferta de paz Vamos a Noli Pues que Noli ya está Ya está No, en Noli ya me la habéis liado Sí, además estos son poquitos Vale, vale, vale No pasa nada A ver, capitán Yo no tengo unas ganas De que me sube el nivel Para... Creo que con un nivel ya Ya tendrá Liderazgo 5 ¿Liderazgo era? Bueno, sí Lo de tener más tropas Y le daré estos tres territorios Le daré al venga Le daré sabón Y le daré Ponce Que se quede con esos tres Y la verdad es que ya tendrá Su propio ducado Así que bien Nada, estos siguen Huyendo para arriba Para abajo Vale, Noli Al final no lo han podido Arrasar del todo Y supongo que eso les ha dado Mucha rabia Vale, vale, vale Mira como intentan Seguir asediando Ponce, eh Qué malditos que sois Vale, vale, vale Vale, vale Se han quedado ahí Asediando Bueno, pues nada Yo aquí ando a vueltas Como un estúpido Un poco estúpido Sí Pues es que es lo que hay No me dejan hacer otra cosa Pero esta Está arrasando Noli No, si ya No, aquí ya me ha ganado Mucho terreno Y a Ponce Pues nada En Ponce Que no nos prepara Es que tal de Ponce ya no se Vale, vale Ponce ya no se encuentra Bajo asedio Perfecto Pues nada Algunos otros están listos Para mejorar Ah Por desgracia Como queráis Ah, no, no No Ostras, tío No me ha gustado nada Esto que ha pasado Ahora mismo, eh Vale A ver A ver Seguramente No es así Bueno Pues rendioso Muy bien Espera Pero veo Que no tengo otra opción Que soy 43, tío 153 tropas A ver Vamos a ordenar Que comience el ataque 5 muertos Va Me parece un poquito exagerado Pero bueno Pique los genoveses Me gusta Lanceros Me gusta Estos babasoles También Y hombre Si me tengo que hablar Con alguien que sea veterano ¿No? Un sargento Sí Bueno, ya está Accedemos al botín Botín pobre Lanza de guerra Pero bueno Cosas que pasan Y nos vamos Vale Uno menos A ver A ver ¿Tú qué quieres? ¿Quieres cuelga? Ponte a ser asediada Bien Por 147 Hombres Os voy a asediar Tortona Es que os vais a quedar Con cara de tontos Cuando se ha sido Tortona Esperamos aquí Un tiempo Mao ha sido asaltada Por la Mao Salimos A ver Les pillamos Les pillamos Vale Pues venga A ver Habéis seguido mucho hablar de mí Deseo hacer A ver ¿Qué me dicen? No estoy Vale Con el cónsul Con el cónsul Bueno Voy a tratar nuestros asuntos Abiertamente Vale Pues venga Va Te termino ya la audiencia Nada más Que lo acabamos muy injustito Desde tiempo Y me habían atacado No sé qué Bueno Mira Para tontos vosotros Tonto yo Ala Me voy a por Tortona Ya si eso Cuando queráis Me pedís la paz ¿Dónde? Está Arrasando Noli Ala Pues vamos a asediar Asediar vosotros Asedio yo Y nos vamos a quedar tan anchos Tanto unos como otros El cón de tal Ha escapado Ah por cierto Que tenía yo aquí un grupo Asediando ¿No? Escribe de error Vale Muy bien Gracias Pero hasta mañana Solicitar Liderar Vale Ahora es cuando yo me pudiera A grupo Os doy la bienvenida nuevamente Claro que sí Grupo Vale Serios franceses Mejorar a hombres de a pie francés Os he mejorado a todos Dime que sí por favor Y se me Pero ¿Por qué os bajáis hasta abajo? A ver Pajes Mejorar Claro que sí Francisco de Asís Abajo 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 Aldeanos galeses Escaramuzadores galeses Ah 50 de 50 Vale Y esto no me los ha bajado Vale Mejoramos a estos Mejoramos a estos Vosotros para abajo Eh ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estos Estos para arriba Ah que solo hay 29 No Tendría que haber más Creo Mea los galeses Se han mejorado todos a la vez Algo es algo No sé bien bien por qué me ha hecho esto Pero bueno Que algo es algo Lo he dicho Vamos para arriba Hombres de a pie Veteranos Mejoramos Mejoramos a los estos Escuderos Pajeligures Estos venecianos Se convierten en caballeros Sí señor Como tiene que ser Vale Caballeros Abanderados ¿Qué más? ¿Qué más? Danos lombardos Piqueros venecianos Los patines Va Vamos a tener piqueros Sargentos veteranos Sargento veneciano Y hombres de a pie ¿Se había cogido 29? No me acordaba Bueno A ver Está bajo asedio ¿no? No sé si dejaré asedio aquí ahora Y venirme por estos pesados Sí Vamos a venirme por estos pesados de aquí Que están en Ponce Si son unos malditos Lo que pasa Que me voy Lo voy a dejar aquí Este episodio Ya sé que es Más corto De lo habitual Pero Mira No Recutar sargentos No Recutar Pajes Ahí estamos Vale Pues nada A dos minutos de hacer los 20 minutos Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Porque quiero perseguir a este señor Quiero cazarlo Capturarlo Perseguirlo Y ver si así Si le podemos vencer Que dejen pues de tranquilo Y nos iremos a Tortona Capturaremos Tortona Y ya veremos cuando Genova nos da la paz Porque yo creo que sí Que hemos enviado a alguien A pedir la paz Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego